Kepa Muchastegui presenta tangos 3, 4 tangos memorables, uno de Horacio Ferrer y Astor Piazzola, balada para un loco. Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese qué-sí-yo, ¿viste? Salís de tu casa por arenales lo de siempre en la calle y en vos, cuando de repente de atrás de un árbol me aparezco yo. Mezcla rara del penúltimo lindiera y de primer polizonte en el viaje a Venus, medio melón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel, dos medias suelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. Te reís, pero sólo vos me ves, porque los maniquíes me guiñan, los semáforos me dan tres luces celestes y las naranjas del frutero de la esquina me tiran a zahares. Yo sé que estoy piantao, 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 no ves que va la luna rodando por callao, que un corzo de astronautas y niños con un vals me baila alrededor, baila, vení, vola. Ya sé que estoy piantao, piantao, yo miro Buenos Aires del nido de un gorrión, y a vos te vi tan triste, vení, vola, sentí el loco berretín que tengo para vos. Loco, 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 cuando anochezca en tu porteña soledad, por la ribera de tu sabana vendré con un poema y un trombón a desvelar tu corazón. Loco, 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 como un acróbata demente saltaré sobre el abismo de tu escote hasta sentir que enloquecí tu corazón de libertad. Ya vas a ver. Ya vamos a llegar, querida mía, subite a mi ilusión supersport, y vamos a correr por las cornizas con una golondrina en el motor. De vieites nos aplauden, viva, viva los locos que inventaron el amor. Y un ángel y un soldado y una niña nos dan un valsecito bailador. Nos sale a saludar la gente linda y loco, pero tuyo, qué sé yo, provoco campanarios con la risa y al fin te miro y canto a media voz. Créeme así, piantao, 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 trepate a esta ternura de locos que hay en mí, ponete esta peluca de alondras y volá, volá conmigo ya, vení, volá, vení. Créeme así, piantao, 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 abrite los amores que vamos a intentar, la mágica locura total de revivir. Vení, volá, vení, tralá, la, 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 viva, 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 loca ella y loco yo, locos, 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 loca ella y loco yo. 2. De Edmundo Rivero y Carlos Gardel. Tomo y obligo. Tomo y obligo, mándese un trago que hoy necesito el recuerdo matar. Sin un amigo lejos del pago, quiero en su pecho mi pena volcar. Beba conmigo y si se empaña de vez en cuando mi voz al cantar. No es que la llore porque me engaña, yo sé que un hombre no debe llorar. Si los pastos conversaran, esa pampa le diría de qué modo la quería, con qué fiebre la doré. Cuántas veces de rodillas tembloroso yo me he hincado bajo el árbol deshojado donde un día la besé. Y hoy, al verla envilecida y a otros brazos entregada, fue pa' mí una puñalada y de celos me segué. Y le juro, todavía no consigo convencerme como pude contenerme, y ahí nomás no la maté. Tomo y obligo, mándese un trago de las mujeres, mejor no hay que hablar. Todas, amigo, dan muy mal pago, y hoy mi experiencia lo puede afirmar. Siga un consejo, no se enamore, y si una vuelta le toca hocicar. Fuerza, canejo, sufra y no llore, que un hombre macho no debe llorar. 3. De Gavino Coría Peñalosa y Carlos Gardel. Caminito, caminito que el tiempo ha borrado, que juntos un día nos viste pasar, he venido por última vez, he venido a contarte mi mal. Caminito que entonces estaba bordeado de trébol y juncos en flor, una sombra ya pronto serás, una sombra lo mismo que yo. Desde que se fue, triste vivo yo. Caminito, amigo, yo también me voy. Desde que se fue, nunca más volvió. Seguiré sus pasos, caminito a Dios. Caminito que todas las tardes feliz recorría cantando mi amor, no le digas si vuelve a pasar, que mi llanto tu suelo regó. Caminito cubierto de cardos, la mano del tiempo su huella borró, yo a tu lado quisiera caer y que el tiempo nos mate a los dos. Caminito, adiós, caminito a Dios. Por una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir, no olvides, hermano, vos sabes, no hay que jugar. Por una cabeza metejón de un día de aquella coqueta y risueña mujer que al jurar sonriendo el amor que está mintiendo, quema en una hoguera todo mi querer. Por una cabeza todas las locuras, su boca que besa borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, si ella me olvida, ¿qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir? ¿Cuántos desengaños por una cabeza? Yo juré mil veces, no vuelvo a insistir. Pero si un mirar me llera al pasar su boca de fuego, otra vez quiero besar. Basta de carrera, se acabó la timba, un final reñido yo no vuelvo a ver. Pero si algún pingo llega a ser fija el domingo, yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer? Por una cabeza todas las locuras, su boca que besa borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, si ella me olvida, ¿qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir? ¿Te gustó lo que escuchaste? Suscríbete a mi canal www.youtube.com slash arroba quepamo Encontrarás ahí más de 150 videos para todos los gustos. No olvides hacer clic en Me Gusta y en la campanita para que recibas notificaciones cada vez que publique algo nuevo. Recuerda, ya puedes convertirte en miembro de mi canal, es decir, en patrocinador mío. Es muy fácil. Entra a mi canal. Ahí arriba hay una pestaña que dice Unirse. Dale clic y escoge el plan que prefieras. Eso es todo. Ahora, si quieres ayudarme aún más eficazmente, entra a mi página de Patreon www.patreon.com slash kepaamuchastegui y colabórame con tu aporte mensual. Son dos maneras de patrocinarme para que yo pueda dedicarme de tiempo completo a esta labor que tanto me gusta y que te sirve a ti para entretener esos ratos vacíos. Muchísimas gracias.